Hola, el propósito de este vídeo es compartir contigo los resultados de todos los alumnos de curso MIR Asturias que realizaron el último examen MIR. Estamos hablando de 2.270 alumnos que se presentaron al examen el 29 de enero del 2022. Ya sabes que en curso MIR Asturias nombramos el examen lo mismo que el ministerio con el año en el que se convoca, no con el año en el que se realiza. Así que estamos hablando del último examen MIR, un examen que se componía de un cuadernillo de preguntas, un cuadernillo de imágenes y un total de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva y que realizaron más de 11.800 médicos durante cuatro horas y media. El objetivo del examen MIR es ordenar a todos los presentados para poder ofrecerles las plazas que están incluidas en la convocatoria. Equivale a que cada médico presentado es un taxi que lo que desea es coger una plaza de formación sanitaria especializada, el equivalente en el taxi a cargar un pasajero y las plazas o los pasajeros no se pueden cargar con los taxis así y es necesario hacer una lista ordenada del 1 hasta el último número para que vayan cargando las especialidades. Así el número 1 puede escoger de las más de 8.000 plazas combinando especialidades y lugares, puede escoger aquella que desea, el número 2, todas menos la que escogió el número 1 y así hasta esto que se agotan las especialidades. Ese es el objetivo del examen MIR, no separar buenos de malos médicos porque ya sabes que cuando estás enfermo o tus padres están enfermos o alguien querido está enfermo además de su conocimiento médico quieres otras cosas que no valora el examen. La empatía, el sincero interés por ayudar, el trabajo en equipo, muchísimas virtudes que el examen no puede medir. El examen tiene la virtud de ser igual para todos pero al final es intentar evaluar con 200 preguntas el conocimiento médico global. Una cosa que como veremos ahora consigue de una forma bastante buena desde el punto de vista poblacional pero en ocasiones desde el punto de vista individual no lo hace debido a la variabilidad de la que hemos hablado en tantas tutorías y que sería necesario hacer un promedio del resultado de varios exámenes para realmente llegar a medir la puntuación verdadera de cada uno de los sujetos. Bueno, el pasado 22 de febrero, ayer, el ministerio publicó las listas de resultados provisionales de todos los presentados. Aquí están ordenados por orden alfabético y contienen todas las puntuaciones de examen, de baremo y al final la puntuación total que es la que permite ordenar esta lista de mayor a menor puntuación total y asignar a la persona que tiene mayor puntuación total el número de orden 1 y así ir bajando hasta el final. El ministerio detiende la asignación de números de orden cuando la persona no supera la nota de corte, una nota generada en cada convocatoria con el 35% de la media de los 10 mejores expedientes. En curso MIR Asturias, para describir los resultados de toda la población MIR y de todos los alumnos presentados y no alumnos, seguimos dando número de orden hasta el final, de forma que podemos comparar poblaciones MIR completas de un año con otro. Bueno, fíjate, esto es los datos del expediente académico, que sabes que tiene un peso en torno al 10% del examen. Es una curva de Gauss, pero llama la atención la cantidad de personas con un expediente mínimo, es decir, de 5.0 en una escala que va de 5 a 11. Realmente es de 5 a 10 más un punto de la tesis doctoral. 1.407 personas han recibido un baremo de 5.0. Eso se consigue presentándote al examen sin haber aportado ningún mérito académico o bien si los méritos no están en la escala que el ministerio pide. A todas estas personas el ministerio les da un 5. Vamos a, en este vídeo, a analizar de forma pormenarizada los resultados de todos los presentados al examen MIR, incluyendo a los desaparecidos, esas personas que cuando sumas un poco la información que hay sobre un resultado de MIR faltan miles de personas. Aquí vamos a hablar de todos y, sobre todo, vamos a hablar de los resultados de cada uno de los segmentos, porque en el MIR todo es posible, pero no igualmente probable. Y vamos a darte datos comparativos con los 20 años anteriores, así que vamos a hablar de 21 años de la historia del examen MIR, los últimos 21 años, desde principios de siglo. Ya sabes que en el MIR todo es posible, como la vida, pero no es igualmente probable. Y no queremos esto confundir, esto dando la falsa sensación de que todo es igualmente probable en el examen. Lo que buscamos es, con estos vídeos, es compartir lo que vamos aprendiendo cada año. En Curso MIR Asturias hacemos un esfuerzo muy importante por medir, no por medir sin más, sino para entender qué pasa y buscar mejorar, para intentar ayudar mejor a nuestros alumnos. Los objetivos al final de este vídeo será que conozcas estos cuatro aspectos. ¿Qué factores influyen los resultados de una persona que se presenta al examen MIR? ¿Qué factores influyen en los resultados de una academia, es decir, de todos los alumnos de un centro de preparación? ¿Cuáles han sido los resultados de toda la población MIR, de esa gran academia que es todos los presentados, 11.829 personas que realizaron el examen MIR 2021? Y, finalmente, ¿cuáles han sido los resultados de todos los alumnos de Curso MIR Asturias que se presentaron al examen, que suponen 2.270 alumnos? Queremos ayudarte y seguimos, pues, en esta fase posterior al examen, dándote, pues, toda la información que vamos generando en tiempo real. Y, para eso, esto es importante entender un poco la fisiopatología del examen MIR y de los resultados, que es lo que vamos a intentar una vez más desvelarte. Así que, huimos de darte un pescado y darte un mensaje sencillo. Lo que queremos es enseñarte a pescar, que entiendas qué hay detrás de todo esto que es el examen MIR. El índice de la presentación, factores que influyen en el resultado de un alumno. Después, factores que influyen en el resultado de todos los alumnos de una academia, los resultados de toda la población MIR y los resultados de todo el conjunto de alumnos de Curso MIR Asturias presentados al último examen MIR. Y, luego, específicamente, por segmentos. Ver el resultado de los 2.140 alumnos españoles de Curso MIR Asturias, de los 1.698 alumnos españoles recién graduados que optaron por la preparación de 17 meses con la modalidad MIR Plus, de los 130 alumnos extranjeros y dividir a los alumnos extranjeros en afectados y no afectados por el grupo. Específicamente, el resultado de los 59 extranjeros afectados por el grupo de extranjeros y de los 22 alumnos extranjeros que estaban en España con visa de estudios y que se presentaron al último examen MIR. Esto es el reto que tenemos por delante. Empezamos con el primer punto. Factores que influyen en los resultados de un alumno. Pues, bueno, lo más importante, él, porque interviene en todo el proceso, desde el estudio y la preparación del examen MIR comienza con primero de medicina. Así que el alumno interviene esto durante toda su carrera y durante la preparación. Pero, además, también influye esto la facultad y el centro de preparación. ¿Son todos los alumnos parecidos? Pues ya sabes que no. Solo tienes que mirar a tu clase del colegio, a la clase de la facultad. ¿Son todas las facultades españolas esto iguales en cuanto a resultados en el MIR? Pues para eso podemos mirar a la página web del Ministerio de Formación Sanitaria Especializada y nos vamos a encontrar que no. Se comportan en el examen MIR como una paleta de colores donde vamos a encontrar todo tipo de matices y está disponible esta información en la página web de Formación Sanitaria Especializada, en la parte de datos de exámenes anteriores, resumen general de la convocatoria, escoges la última convocatoria que hay disponible es 2020 y vas a ver que aparecen todas las facultades de España clasificadas en lo que se denomina en ranking por el grupo fuerte, el comportamiento de los alumnos de esa universidad presentados a ese examen MIR y que quedaron entre el 27% de mejores exámenes de esa convocatoria. Como ves no hay dos facultades iguales pero en todas las facultades encontramos personas en el grupo fuerte, en el grupo medio y en el grupo débil. La forma de explicarlo es como si esto fuese un boxplot donde el grupo intermedio se pareciese al espacio intercuartílico y luego tendríamos los bigotes con esto en un boxplot un 25% de cabeza y un 25% de cola que aquí en lugar de un 25% corresponde a un 27% lo que psicométricamente se considera grupo fuerte y un 27% de resultados más bajos en examen lo que se denomina en psicometría grupo débil. ¿Cuántas personas están en cada uno de esos grupos? Depende del número de personas que se presentan en ese examen MIR. De forma que si se presentan pocas personas, 10.000, pues el grupo fuerte está constituido por los 2.700 mejores números de orden. Realmente son los 2.700 mejores exámenes. Pero si al examen se presentan 15.000, el grupo fuerte se extiende hasta el 4.000. Así que resulta igualmente difícil quedar en la frontera del grupo fuerte y el grupo débil. Así que ya estás viendo que un factor que influye en el resultado es cuántas personas se presentan a ese examen MIR. Pues bueno, en el ranking del último examen, donde el ministerio ha publicado datos, vemos que las facultades que tienen un porcentaje mayor de sus alumnos egresados entre el grupo fuerte, pues rondan el 50%. Pero al final, realmente esto, aunque esto sean referencias, lo que realmente te importa es el comportamiento tuyo individual. Bueno, ¿influye el centro de preparación? Para eso vamos a compartir contigo el resultado de alumnos que sabemos que están en un centro de preparación porque están en España con una visa de estudios. Es lo que el ministerio denomina situación administrativa 4. Y para estar en situación administrativa 4 hay que estar apuntado en una academia. Pues bueno, las personas que, médico extranjero extracomunitario extracomunitario en situación 4 y las personas que vienen a España examinarse con una visa de turista tienen limitado el número de plazas a los que pueden acceder a el 4% de la oferta total, 328 plazas en esta convocatoria. ¿Qué médico extranjero afectado por el cupo ocupa la posición 328 en el listado de resultados del ministerio? Y que, por lo tanto, podría agotarse ahí el cupo de extranjeros si todos los extranjeros afectados por el cupo escogiesen plaza. Pues en esta última convocatoria es el número de orden 5.879. En realidad, normalmente siempre hay personas que no comparecen de forma voluntaria a los actos de elección de plaza, con lo cual posiblemente el agotamiento del cupo de extranjeros se vaya un poquito más atrás. Pero bueno, con esto simplemente recordaros que si un médico extranjero afectado por el cupo nos queda por debajo del agotamiento del cupo, pues aunque sobren plazas no las puede escoger, no las puede coger realmente, su elección de plaza mil se agota en ese número de orden. Vamos a tener, vamos a usar como referencia ese 5.879 porque el agotamiento del cupo no se conocerá hasta que finalicen los actos de elección de plaza, pues probablemente en el mes de mayo. Pues bueno, de los médicos, o sea, de los afectados, perdonad, de los afectados por el cupo en situación administrativa 4, es decir, que están en un centro de preparación, en una academia u otro, ¿qué porcentaje de los que estaban en curso Mirasturias quedaron dentro del cupo de extranjeros? O sea, para poder escoger una plaza. El 40,9% y de los alumnos que no estaban matriculados en curso Mirasturias, sino en otros centros de preparación, un 24,8%. Una diferencia de un 65% de plus en los alumnos de curso Mirasturias respecto a sus iguales en situación administrativa 4 en otros centros de preparación. Como ves, esto es una forma, esto de ver que la academia también influye, aunque por supuesto lo que más influye es el alumno. Y hay otra cosa que influye, que es al Mir al que te presentas, es decir, el comportamiento del resto de personas que realizan el examen, cuántos son, cuántos saben, y así cada año es diferente. Este año ha sido un buen año para presentarse al examen Mir, porque afortunadamente el número de presentados ha disminuido y eso se ha cruzado con un aumento del número de plazas, de forma que estamos muy contentos porque pensamos que, pues bueno, este año muchos, muchos de vosotros vais a poder conseguir lo que queréis. Probablemente esto, pues bueno, de los últimos años es el mejor año para haberse presentado al examen Mir. El comportamiento de cada subconjunto o de cada segmento de un año a otro varía, así que influye el año al que te presentas. Fíjate, una forma de verlo es cuál es la mediana de número de orden de todos los presentados, incluyendo los afectados por la nota de corte. Ya sabes que todos los datos los vamos a dar antes de la nota de corte. Pues bueno, fíjate cómo en los últimos tres años hemos pasado del año donde el resultado de la mediana de número de orden es peor, el año 2019, y progresivamente en 2020 y 2021 ha ido mejorando, y la mediana de número de orden de este año está en un 5915. ¿A qué crees que se debe esto? Pues se debe al tamaño de la población de presentados. Este año, o sea, el año récord, donde el resultado de la mediana es más alto y por lo tanto peor, coincide con el año donde más personas realizaron el examen Mir de este siglo, que fue el año 2019, donde se presentaron casi 15.000. En este último examen Mir se han presentado ligeramente por debajo de 12.000, así que la mediana es la mitad de ese número. Y por lo tanto, pues los números de orden, esto son en general para todos los segmentos mejores este año de lo que fueron el año anterior y sobre todo el año más complicado que fue el 2019. ¿Qué factores influyen en los resultados de un centro de preparación? Pues la suma de los resultados de todos los alumnos. Vamos a describirlos. Lo primero, influye cuál es el número de alumnos matriculados. ¿Cuántos alumnos presenta? De forma que si un centro de preparación presenta muchos alumnos, es normal que tenga de forma absoluta muchas personas en todos los segmentos de número de orden. En los 1.000 primeros, pero también en los 5.000, en los 8.000, en los 9.000, en los 10.000 y al final. Es decir, muchos alumnos te favorece tener muchos en todos los segmentos. Así que es muy importante esto, hacer un desnudo total y describir los resultados de todos, todos los presentados, no sólo centrarnos en las personas que han obtenido un buen resultado. Influye también la nacionalidad de esos alumnos. De forma, estamos hablando como conjunto, el resultado de los médicos extranjeros que realizan el examen MIR tiende a tener una puntuación de examen más baja que el de médicos españoles. Como aproximadamente 3 de cada 4 presentados en las últimas convocatorias son médicos españoles, la mediana de netas de todo el examen MIR se aproxima más al comportamiento de los españoles que al comportamiento de los médicos extranjeros. Es decir, el grupo mayoritario tracciona de la mediana. Es una cosa que vas a ver a lo largo de la preparación. Todos estos números, estas referencias de exámenes MIR de 21 años están pasados a un paradigma de 200 preguntas, de forma que puedas un poco compararlo con las métricas de este último examen MIR. Por supuesto, los médicos extranjeros pueden obtener resultados súper brillantes. Esto lo mismo que los médicos españoles. Estamos hablando del conjunto de esos dos segmentos tomados de forma global. Si hablamos de número de orden, pues veis que los resultados en número de orden tienden a tener una mediana más baja los médicos españoles que los médicos extranjeros. Y aquí estamos incluyendo a todos los presentados al examen MIR y incluidos a los afectados por la nota de corte. ¿Influye la facultad? Pues ya en el otro apartado de esta presentación hablamos que no todas las facultades se comportan igual. Todas producen el mismo resultado en el examen MIR en cuanto a probabilidad de quedar en el grupo fuerte, aunque todas las facultades tienen alumnos que quedan en el grupo fuerte. Y vamos a hablar ahora del expediente académico, en lo que el ministerio denomina baremo. Pues bueno, fíjate cómo aproximadamente en este último examen MIR de cada cuatro presentados, tres tenían o tienen expediente de menos de ocho en escala de cinco a diez, menos de ocho, es decir, aprobado de cinco a seis, noventa y nueve y notable de siete a siete, noventa y nueve. Ahí está la mayor parte de los presentados al examen MIR. Y te recomiendo esto, ver el vídeo que tienes también en nuestro canal de YouTube en el que describimos el mito de los cien y los mil primeros y aquí simplemente voy a darte unas referencias. ¿Cómo es el perfil de los diez primeros? Pues fíjate cómo la probabilidad de quedar entre los diez primeros es diferente dependiendo del baremo y la nacionalidad del sujeto que se presenta al examen MIR. Todos los datos que te voy a dar ahora se refieren específicamente al subconjunto de españoles presentados al último examen MIR. Pues bueno, de todos los sobresalientes españoles, el 3,4% quedó entre los diez primeros, ocho personas, y de todos los notables entre ocho y ocho noventa y nueve, el 0,08, solo dos personas quedaron entre los diez primeros y no hay ninguna persona entre los diez primeros de este último examen MIR con expediente inferior a ocho. Si hablamos de los cien primeros, fíjate que el grupo mayoritario que coloniza la mayor parte de los cien primeros son médicos españoles con expediente muy alto, de sobresaliente, pero recuerda que el número total de sobresalientes españoles que se presentan al examen MIR no supone más de un dos por ciento de todos los españoles presentados, o sea, realmente es muy pequeño. El siguiente subconjunto con mayor número de candidatos entre los cien primeros es el de notable alto, de más de ocho. Supone de este subconjunto el 1,9% las personas que se colocan entre los cien primeros. Y esto es posible, todo es posible, aunque no es igualmente probable. La probabilidad de, perteneciendo al subconjunto de español con expediente de siete a siete noventa y nueve, de quedar entre los cien primeros en el MIR de este año, es de 0,06%. Y no hay ninguna persona con expediente de menos de siete española entre los cien primeros de este último examen MIR. Si pasamos a los mil primeros, ya ves que aquí van creciendo las figuras y que la probabilidad de quedar entre los mil primeros siendo sobresaliente español sube al 68%. La probabilidad de quedar entre los mil primeros siendo notable de 8 a 8,99% español es de una cuarta parte. Un 25% de ellos quedaron entre los mil primeros. Pero ojo, este subconjunto es mucho mayor en números absolutos que el de sobresalientes. El de sobresalientes rondan 200, el de notables de 8 rondan 2.000. Así que el grupo mayoritario de las personas que quedan entre los mil primeros y por lo tanto el perfil mayoritario de los mil primeros son médicos españoles con expediente de 8 a 8,99%. ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los cien primeros? Que tenga muchos candidatos, es decir, que tenga muchos españoles sobresalientes con baremo de más de nueve. ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los mil primeros? Que tenga muchos candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Pues el mayor o el grupo mayoritario entre los mil primeros son precisamente los notables de 8 a 8,99 españoles. ¿Se puede quedar con un expediente más bajo entre los mil primeros? Por supuesto, aunque no con la misma probabilidad. Del subconjunto mayoritario, que supone en torno a un 45% de todos los españoles, los notables de 7, sólo el 3,6% quedó entre los mil primeros. Así que esto, el usar, y a eso llamamos el mito de los cien y de los mil primeros, usar esto, los resultados de los cien y de los mil, como si eso estuviese correlacionado con el resultado de la mayor parte de los alumnos de un centro de preparación, no es correcto, como ves, derivado de estos datos. Y esto de los médicos españoles con expediente de menos de 7, el 0,5% quedó entre los mil primeros. Son datos, una vez más, de toda la población española. Si vamos a los dos mil primeros, los números van aumentando, como ves, no es igualmente probable, y en esta zona también está dominada por candidatos de expediente de más de 8, entre 8 y 8,99, el grupo mayoritario entre los dos mil primeros. Los grupos mayoritarios en números de españoles presentados están poco representados aquí. En el grupo de notables españoles de 8, 8,99. Aunque aquí encontramos que de los notables de 7, el 21% ya queda entre los tres mil primeros, y de los españoles con expediente de menos de 7 aprobados, el 4,2% consigue quedar entre los tres mil primeros. Si vamos a los cuatro mil primeros, estas son las cifras. Si vamos a los cinco mil primeros, nos encontramos que el 47% de los médicos con expediente de 7 a 7,99 quedaron entre los cuatro mil primeros, y de los candidatos con expediente de aprobado, el 13% quedó esto entre los cinco mil primeros. En contraposición a este dato, ves que la mayor parte de los médicos españoles presentados con expediente de aprobado quedó con un número de orden superior al cinco mil, y también ligeramente más de la mitad del grupo de notables de 7 quedó con un número de orden superior al siete mil. Estos son los resultados de esa academia que es toda la población MIR, y lo quiero compartir contigo para que veas la realidad y por qué no se pueden usar los segmentos de número de orden y tratar a todos los segmentos por igual, porque no se comportan de la misma forma en el examen MIR. Recuerda, todo es posible, aunque no igualmente probable. Y recuerda que de cada cuatro médicos presentados, tres están en estos dos subconjuntos, y estamos hablando específicamente de médicos españoles. Además, interviene el año de graduación. Cuando acabas de terminar la carrera, tienes los conocimientos frescos, y según vas cumpliendo años, pues esto, evidentemente, el olvido hace estragos respecto al conocimiento de medicina global. Y, por supuesto, influye también, a la hora de comparar un año con otro, el año, el examen MIR al que nos referimos. Está influido, como ya hemos dicho, con el número de presentados, el número de meses que hay esto para prepararlo. Por ejemplo, el examen MIR 2020 se extendió la preparación hasta finales de abril. Esto, otra serie de detalles. Pero el que más llama la atención y el más fácil de entender es el número de presentados. Así que, este año ha sido un buen año para presentarse al examen MIR. Desde el coronavirus, se ha habido un cambio de tendencia, esa tendencia ascendente, donde cada año se presentaban más personas al examen MIR, se ha doblado la curva, y esto, en los dos últimos años, los años de la pandemia, se han presentado cada vez menos candidatos y eso se ha cruzado con un aumento del número de plazas, de forma que, esto, sabemos que este año, pues mucha gente de curso MIR Asturias, pero también de los otros centros de preparación, van a conseguir esto, su objetivo. Bueno, vamos a hablar ahora de describir esto por segmentos, los resultados de todos los presentados al examen MIR, 11.829 médicos. Bueno, ya hemos visto los distintos factores que influyen en los resultados de un centro de preparación y esto está descrito, por ejemplo, por este artículo publicado por Bonillo en Gaceta Sanitaria, donde vais a ver, esto se refiere a convocatorias ya lejanas, 2005 y 2006, pero vais a ver que un poco los factores predictores de éxito que aparecen en ese artículo son los mismos que esto, pues, estoy compartiendo o estamos compartiendo hoy contigo. El coronavirus produjo un cambio de tendencia en el número de presentados y eso afecta directamente a los números de orden que han obtenido todas las personas que habéis realizado el examen MIR 2021, de forma que esto con el mismo nivel de conocimiento se obtiene mejor número de orden en el MIR 2021 de lo que se habría obtenido presentándose al MIR del 2019. Pero al final lo importante es conseguir una plaza y las plazas se consiguen con números de orden. ¿Cuántas plazas convocó oferta el Ministerio de Sanidad? 8.188, que históricamente es el récord absoluto de toda la historia del examen MIR. Más de 40 años, pues, bueno, es el año donde se ofertan más plazas. Así que es una muy buena noticia para todos vosotros. El gap entre el número de presentados y las plazas convocadas es menor estos dos últimos años de lo que fue, por ejemplo, en el año 2019. De forma que de todos los que habéis realizado el examen MIR, aproximadamente dos de cada tres finalmente podréis escoger plaza. Bueno, en los resultados, ya sabes que las plazas se cogen por número de orden. Para el cálculo del número de orden hay que ordenar las puntuaciones totales de todos los presentados. Y si quieres ampliar la información sobre cómo se puntúa el examen MIR, puedes consultar con el vídeo grabado por Alberto y que está disponible también en este mismo canal de YouTube. Pues bueno, para calcular los resultados de todos hay que ponderar los resultados del expediente académico y del examen de cada uno de los presentados con un número que se llama factor examen y factor baremo. Ese factor examen y factor baremo se genera con los diez mejores exámenes y baremos de esa convocatoria en concreto. ¿Cuál es la media de los diez mejores expedientes en este MIR 2021? Y que por lo tanto genera el factor baremo. 9,67, ligeramente por debajo de lo que hemos visto en los dos años anteriores. ¿Cuál es la media de los diez mejores exámenes de los presentados a esta convocatoria? 169,2. Con un 35 medido en netas. El ministerio no utiliza las netas sino la valoración particular de examen. Pues bueno, con un 35% de esta puntuación se obtiene la nota de corte, que este año estaba en 59 en netas. De forma que si un médico no obtiene esa puntuación de examen, el ministerio no le asigna un número de orden y aparece como eliminado en las listas de resultados. ¿Qué porcentaje de las personas que se presentaron al examen MIR han sido eliminados por la nota de corte? En esta última convocatoria, un 16% de los presentados no han superado la nota de corte de 59 netas. Fíjate cómo esto, curiosamente, la nota de corte más alta, si lo hubiésemos calculado con un 35% de la media de los diez mejores, todo colocado en el paradigma de 200 preguntas para poder comparar, corresponde al MIR más fácil, el MIR 2016. Eso genera una nota de corte más alta de 61,4 netas en escala de 200 preguntas. Pero, sin embargo, fíjate que ese año donde la nota de corte es más alta afecta a un porcentaje más bajo de la población. En cambio, si nos hubiésemos ido al año 2010, que no había esta nota de corte del 35%, pero si la modelizásemos, fíjate que es un examen que resultó muy difícil para los diez mejores y que la nota de corte estaba muy baja, pero, sin embargo, si hubiese aplicado, habría eliminado a una tercera parte de los presentados al examen MIR. Así que es un poco, el comportamiento de la nota de corte es un poco contraintuitivo. Hablando de la nota de corte de este último examen MIR, la media de los diez mejores, 169,2. La nota de corte, 59 netas y ha eliminado al 16% de todos los presentados. Así que, esto, en el año anterior, habían estado eliminados por la nota de corte 2.526. Este año, como se han presentado, menos y el porcentaje de la población afectada es más bajo. Esto, pues, es inferior a 2.000 personas. Bueno, no es lo mismo analizar los resultados antes o después de la nota de corte. Nosotros siempre analizamos los resultados de toda la población MIR y para eso hay que darle números de orden a todos, también a los afectados para la nota de corte. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando la metodología del ministerio, ordenando a todos por su puntuación total y dándole al que tiene mayor puntuación total el número 1, pero continuando hasta el final, hasta el último presentado. Así que todos los datos que te vamos a dar ahora corresponden a datos antes de la nota de corte. Es decir, están incluidos todos los presentados al examen MIR. Y así, en este año, el número de eliminados por la nota de corte, que nosotros reconstruimos un número de orden para poder analizar toda la población MIR y poder comparar con poblaciones MIR completas de los últimos 20 años, esto, la nota de corte ha eliminado a 1.895 personas. Han superado la nota de corte 9.934 presentados. Recuerda, por lo tanto, que siempre vamos a hablar de datos antes de la nota de corte, porque es la única forma de incluir a todos los presentados. Vamos a hablar del perfil del presentado del examen MIR. Pues en este último año, 3 de cada 4 personas tenía un expediente de menos de 8, es decir, entre 5 y 7.99 estaba el 75% de la población MIR. Siendo el grupo más numeroso, notables de 7 a 7.99, seguido del grupo de médicos con expediente de aprobado, entre 5 y 6.99, y luego quedando un grupo más pequeño de un 25% de más de 8. La mayor parte de ese 25% con expedientes altos son personas que tienen expediente de notable alto, entre 8 y 8.99, y solo un 2% de los presentados al último examen MIR tenían expediente de sobresaliente. Así que, esto, si tienes un expediente que no es esto tan alto, esto por debajo de 8, no te sientas un bicho raro, porque la mayor parte de las personas que se presentan todos los años al MIR tiene un expediente como el tuyo. Aquí tienes, y si deseas pausar el vídeo, tienes un resumen de los resultados de toda la población MIR segmentada por nacionalidad y baremo. En número de personas, mediana de número de orden, mediana de baremo y mediana de netas, con la diferencia en el comportamiento dentro del mismo segmento de expediente según nacionalidad españoles y extranjeros. Estos son datos antes de la nota de corte, y aquí tienes datos después de la nota de corte. Si te fijas, si eliminas a los prácticamente 1.900 que obtienen un resultado más bajo, pues las medianas de preguntas netas y las medianas de número de orden, si solo esto incluyes en el análisis a los que superan la nota de corte, aparentemente mejoran. Pero lo que vamos a hacer para poder comparar siempre es datos antes de la nota de corte. Pues bueno, ¿cuál es la mediana de baremo de todos los presentados al último examen MIR? De 7,44, una mediana más alta que la que hemos visto en los dos últimos años. Ya ves que el comportamiento de los 10 mejores baremos y el comportamiento de la mediana de la población no tiene por qué ser congruente. En el caso de los 10 mejores baremos ha bajado y, en cambio, la mediana de baremo de la población ha subido. Para hablar de referencias en preguntas netas de examen no es lo mismo. Exámenes como los de los dos años anteriores, 2019 y 2020, que eran exámenes de 175 preguntas o exámenes como este último año de 200 preguntas. Al haber mayor número de preguntas, hay más casillas donde distribuir a la población de presentados. Si el año pasado que la distribución de preguntas netas está en el MIR 2020, está representada por este histograma con la línea continua, en 175, si convirtiésemos esas puntuaciones en puntuaciones de 200, ves que la forma sería diferente. Y el examen MIR del 2020 convertido a 200 preguntas tiene la forma de la línea discontinua. Hay menos empates en la zona de máxima densidad de la distribución y hay puntuaciones más altas en un paradigma de 200 preguntas de las que hay, evidentemente, en un examen de 175. Pues bueno, ¿cómo es el histograma de preguntas netas del último examen MIR? Pues este que te presento. Solo tres personas superaron el rompeolas del 170 y aquí ves el número de personas que había en cada intervalo de 10 preguntas netas, estando las zonas de máxima densidad de la distribución entre 100 y 130 preguntas netas. Si comparamos con el MIR del año pasado, convertido, para poder comparar peras con peras en un examen de 200 preguntas netas, ves cómo ha resultado más difícil en la cabeza de la distribución MIR 2021 que en MIR 2020, porque hay menos personas en esas zonas de altas puntuaciones netas este año de lo que había el año pasado. Si comparamos con MIR 2017, vemos que el comportamiento en la zona inicial de puntuaciones más altas se parece, pero luego fijaros cómo la curva del 2021 es más baja del 2017. ¿Por qué? Pues porque en el MIR 2021 se han presentado menos personas que al MIR 2017. Así que esto es la foto final, esto de las preguntas netas de todos los presentados al último examen MIR. Si vemos específicamente la zona del pico de esta distribución, encontraremos que aquí hay 1.441 personas en 10 netas, es decir, que en una neta, en el pico de la distribución, vamos a encontrar a 144 personas empatadas. En la zona de máxima densidad, una pregunta neta puede significar 140 o 144 números de orden en este último examen MIR. ¿La población presentada a este último examen MIR es igual a la de otros años? No, cada año cambia. Así que el tamaño de la población ha sufrido una reducción importante. Eso se traduce en una mejora de los números de orden de todos los presentados. Además, la composición es la siguiente. De los presentados, 2.846 eran médicos extranjeros y 9.000... perdona, y 8.983 médicos españoles. Como ves, hay una reducción tanto de españoles como de extranjeros. Y si hablamos de porcentaje, aproximadamente 3 de cada 4 presentados eran médicos españoles y 1 de cada 4 era médico extranjero. Así que los últimos exámenes de MIR son más españoles que los MIR es de finales de la anterior, 2009, 2010 y 2011. Prácticamente el 45% de los presentados fueron médicos extranjeros. Más médicos españoles o mayor porcentaje de médicos españoles se traduce en un MIR más exigente en preguntas netas. ¿Es igual el número clausus de esta década o de estos últimos años que el de la década anterior? Pues no. Ha habido un cambio importante con un aumento de españoles recién egresados, que como subconjunto es el segmento de la población MIR que tiene tendencia a sacar mejores resultados de examen MIR. Fíjate cómo a finales de la década anterior el número de recién egresados que concurrían al examen MIR rondaba los 3.600 y cómo con el aumento del número clausus realizado en las facultades de medicina, seis años después han ido esto egresando cada vez mayor número de personas y esas personas concurren al examen MIR y se ha alcanzado una nueva fase de meseta en torno a 6.200 nuevos presentados cada año. Este es el subconjunto que hace que sea muy difícil en los últimos cinco años quedar entre los 6.200 mejores números de orden. El dato del año 2021 te lo pongo en rojo porque es un dato estimado, porque este dato no se puede sacar de la lista del ministerio porque en las listas del ministerio no figura si la persona es o no recién egresado. Hay que esperar a la publicación del análisis del ministerio normalmente hasta julio. Pero fíjate que el número de recién egresados españoles presentados a los últimos exámenes MIR, a los últimos cinco, prácticamente ha duplicado a lo que ocurría a finales de la década anterior, donde los recién egresados llevaban un montón de tiempo estancados en un nivel mucho más bajo. Así que un MIR más español y más joven se convierte en un MIR más exigente. Te estoy dando las claves de por qué es tan costoso el esfuerzo conseguir los números de orden en estos últimos cinco años. Y otra clave que tienes que conocer es que la población MIR de los últimos años es muy poderosa. Hay mucha gente muy bien preparada. Hay muchos españoles con expediente de notable que se presentan al examen MIR. Fíjate que a finales de la década anterior se presentaban con expediente de notable en torno a 3.700 y eso prácticamente se duplicó y en el año 2018 se llegó a 7.336 médicos españoles con expediente de notable presentados a un solo examen MIR. Este año, como se ha reducido el número de presentados y el número de notables españoles, el número de notables españoles se ha reducido a 6.637. Pero en términos globales podemos decir que hay el doble de notables españoles de lo que había en la década anterior. Así que mayor número de españoles con expediente notable presentados hace un examen más exigente. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que sin duda el obtener un buen resultado en el examen MIR, un número de orden, esto es más costoso porque hay un número de personas muy preparadas mayor de lo que había en la década anterior. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Pues se traduce al final en números de orden. Hemos hablado de cuatro segmentos de baremo. El grupo más pequeño, que supone un 2%, es el de sobresalientes, un expediente académico de más de 9. La mediana de número de orden en último examen MIR es de 510. Siguiente grupo en número de presentados es el de notables con expediente de 8 a 899. Su mediana de número de orden 2.294 y suponen aproximadamente un 23% de los presentados. El siguiente grupo en número de presentados es el de médicos con expediente de aprobado, entre 5 y 699. Y su resultado mediano, es decir, aquel que deja el 50% por encima y el 50% por debajo, un 9182. Y por último acabamos con el grupo más importante en número de personas, que es el de notable de 7. Su mediana de número de orden en último examen MIR es 5576. Estamos hablando de toda la población MIR. Toda esta parte de la presentación me refiero a todos los presentados al examen MIR. No estoy hablando todavía de alumnos de curso MIR de Asturias. Bueno, ¿cuál es el comportamiento de los españoles presentados al último examen MIR según su expediente? La mediana de los sobresalientes, 393. La mediana de los notables de 8, 1923. La mediana de los aprobados, 8763. Y la mediana del grupo mayoritario, que supone en torno a un 45% de todos los españoles presentados, notables de 7, 5069. Recuerda que el grupo mayoritario tracciona de la mediana. Así que la mediana se va a aparecer sobre todo al comportamiento de los notables de 7 en la población MIR y también en el resultado de cualquier academia y cualquier centro de preparación. Su grupo mayoritario traccionará de la mediana. Y el grupo mayoritario será sin duda notables de 7 a 7, 99. Si hablamos del comportamiento de los médicos extranjeros, la estratificación por baremo es la misma, pero las medianas de número de orden son más altas que para los médicos españoles. Así que hemos intentado explicar cuál era la fisiopatología del examen MIR al que te has presentado, al MIR 2021, o al que se han presentado tus compañeros. Ahora vamos a dejar el resultado de esa academia que es todos los presentados y vamos a hablar específicamente de los resultados de los alumnos de curso MIR Asturias. 2.270 alumnos matriculados en curso MIR Asturias se presentaron al examen MIR. Es decir, vamos a hablar de los resultados de todos los alumnos presentados de curso MIR Asturias, sin eliminar a nadie. ¿Por qué hemos tardado en hacer este vídeo? Porque no se pueden presentar los resultados de un centro de preparación sin saber los resultados de ninguno de los alumnos y nadie conocemos el resultado de una sola persona hasta que aparece en las listas del ministerio. Así que esto no se pueden publicar resultados antes de la lista del ministerio porque serían resultados que no son reales. La única resultado que vale es el orden que ocupas en la lista de todos los presentados, no el orden que ocupas en una muestra más o menos grande de un centro de preparación. Así que ayer, 22 de febrero de 2022, un montón de patitos, el ministerio publicó finalmente la lista de resultados provisionales. Aquí lo tienes, en el vídeo de cómo se puntúa el examen MIR, Alberto te explica cómo se calculan los números de orden, no voy a detenerme, solo comentarte que si hubiésemos utilizado el orden de la muestra de corrección de servicios post-MIR para dar los resultados, pues evidentemente la posición que ocupas en la muestra es mucho mejor que la posición que vas a ocupar luego en la población, tal y como te vamos a demostrar ahora. No es lo mismo la posición en la muestra que la posición en la población, lo único importante es la posición en la población. Si hubiésemos utilizado la posición en la muestra en el momento de la publicación de las respuestas provisionales por parte del ministerio, pues los resultados de los alumnos del curso aparentemente serían estratosféricos, pero cuando luego sale la lista y miras los resultados de esas personas, ves y constatas lo que es claro, que la posición de la muestra no coincide con la posición de la población. Estos son los resultados de los alumnos en las listas del ministerio, los únicos números de orden. Así que, ojo, esto me parece de perogrullo, esto pues durante décadas estaban disponibles en internet los resultados del centro de preparación antes de la publicación de las listas del ministerio. Afortunadamente eso ha pasado en la historia y esto pues la verdad es que me alegra un montón, porque muestra y población no es lo mismo. Solo unos resultados son reales, los de las listas del ministerio. Y estos son los resultados en una sola diapositiva, si quieres pausar el vídeo, de todos los presentados de Curso Miel Asturias. 2.270 que suponían el 19,18% de todos los 11.829 presentados al examen Miel. Y aquí tienes, en los distintos segmentos, 5 entre los 10 primeros, números 1, 3, 4, 6, 9. Pero ojo, no me voy a detener en eso. En lo que vamos a hablar son los resultados de todos. Porque como hemos explicado en el vídeo del mito de los 10, los 100 y los 1000, no podemos describir los resultados de los alumnos utilizando solo los segmentos de los mejores números de orden, porque esos segmentos están copados por personas con un expediente alto. Y la mayor parte de los presentados al examen MIR no tienen representación más que muy pequeña en esos mejores segmentos. Si comparamos con los resultados del año pasado, lo tienes disponible en la página web, pero puedes pausar el vídeo para ver los resultados de este año. Estamos muy contentos con ellos. Pero bueno, lo importante no es que veas esta diapositiva, sino esto que entiendas que en curso MIR las teorías llevamos muchos años certificando los resultados de todos los presentados ante notario. Y esos, ya sabes que las muestras y la población no es lo mismo. Evidentemente lo que certificamos son los resultados de todos los presentados sacadas de las listas del ministerio y están disponibles las actas notariales en la página web del curso para descargarse en su totalidad. No solo la carátula, que no sabes qué es lo que contiene. Y tampoco los 10 o los 100 primeros. No están todos los presentados. Así que esto ahora mismo no te puedo presentar el acta notarial del 2021 porque los resultados los publicó el ministerio ayer. Así que evidentemente no nos ha dado tiempo a realizarlo. Pero en cuanto lo tengamos, lo tendrás disponible en nuestra página web. Bueno, ¿todos los alumnos matriculados en el curso realizaron el examen MIR? No. Ya sabes que el 100% no existe en la medicina y tampoco en el MIR. El 92,7% de los alumnos matriculados se presentaron finalmente al examen MIR. ¿Y qué porcentaje de la población MIR eran alumnos de curso MIR Asturias? El 19,2%. 2.270. De forma que el grupo mayoritario de la población MIR está formado por no alumnos. Es decir, llamamos no alumnos al resto de presentados que no eran alumnos del curso MIR Asturias. Y en esta presentación, además de darte los resultados de los alumnos y compararlos con los resultados de los 20 años anteriores, los vamos a comparar con los resultados de los no alumnos. Fíjate. En número de presentados, evidentemente, esto muchos menos alumnos que no alumnos. 2.270 alumnos y 9.559 no alumnos. Supone de la población MIR, los alumnos presentados a la última convocatoria, el 19,2%. Como ves, cada año cambia. Y estos superaron la nota de corte 2.160. Es decir, 110 personas no superaron la nota de corte de 59 netas. 110 no superaron. De los no alumnos, 1.785 no superaron la nota de corte. Si hablamos de forma percentual, de todos los alumnos de curso MIR Asturias presentados, solo el 4,8% fueron eliminados de la nota de corte, mientras que del resto de presentados, los no alumnos, el 18,7% fueron eliminados por la nota de corte. Un resultado favorable a los alumnos. Y como ves, puedes comparar con parecidos a los de los últimos años. ¿Cuál han sido los números de orden o el número de alumnos hasta un determinado número de orden? Lo tienes resumido en esta gráfica. 310 entre los 1.000 primeros, 577 entre los 2.000 primeros y así vamos escalando de 1.000 en 1.000 hasta llegar a los 10.000 primeros. Ya sabes, este año no ha habido un número de orden 10.000. La última persona no afectada por nota de corte tenía un 9.900 y pico, pero vamos, por poner números redondos, esto hemos puesto el número 10.000. 2.160 obtuvieron número de orden y 110 están o figuran como eliminados por no haber superado las 59 netas. Aquí tienes la comparación con el año anterior. Pero bueno, lo importante es ver en segmentos de número de orden, o sea, sin acumular, o sea, entre los 1.000 primeros, los 1.000 segundos, los 1.000 terceros, cuántas personas hay y comparar cuántas personas hay en ese segmento con las que te corresponden por el tamaño de la población de presentados que son alumnos del centro de preparación. Este año el porcentaje de población MIR, que eran alumnos del curso MIR de Asturias, era un 19,2%, de forma que de cada 1.000, esto en principio nos corresponden por tamaño 192. Pues bueno, esta línea horizontal está en ese 192 y como ves, entre los 6.000, bueno, perdona, entre los 7.000 mejores números de orden hay más personas de las que nos corresponden y por debajo menos personas de las que estadísticamente nos corresponden. Y fíjate que ese plus es mayor, esto en la primera barra que corresponde a los 1.000 primeros, y va bajando esto de forma paulatina según va sempre dando el número de orden. Esta es la comparación con el año pasado. Unas diferencias mayores este año que el año anterior. Otra forma de verlo es poner cuántas personas hay en los segmentos de número de orden y ver cuántos nos corresponden en ese segmento por el tamaño de la población. Esto es lo que llamamos alumnos teóricos que nos corresponden por el número de alumnos presentados. Y calcular la diferencia entre lo que realmente obtiene la academia y lo que era teórico para su tamaño de la población. Esta es la diferencia y esto es el porcentaje que supone de plus. Pues bueno, entre los 10 primeros, 5 supone esto 3,1 más de lo que nos corresponde y eso es un 163% por encima. Y como ves, cuando vamos bajando, vamos aumentando el número de orden, el porcentaje de plus sobre lo que nos corresponde va disminuyendo a lo largo de la distribución de números de orden. Aquí tienes esto entre 10, 100, 500, 1.000 hasta los 10.000 primeros. Y el plus y el porcentaje que donde se supera la realidad a lo que nos corresponde por tamaño de la población. Aquí ves específicamente el porcentaje de plus y como esto es mayor entre los 10 primeros, esto baja un 82% por encima de lo que nos corresponde entre los 100 primeros y va bajando así hasta los 10.000 primeros, donde hay todavía un 13% esto por encima de lo que nos corresponde. Y puedes decir, pero no debería acabar en un cero por ciento. Es que recuerda que no se han presentado al examen MIR estos 10.000 personas, realizadas en el examen MIR casi 12.000 personas, de forma que la parte afectada por la nota de corte, como hemos visto, está infra representada en los alumnos de curso MIR Asturias. Si hablamos por segmentos y lo comparamos con el comportamiento de los alumnos de años anteriores, vemos que entre los 10 primeros de los 10 últimos años, este es el año récord, 5, entre los 1.000 primeros, 310, récord, entre los 2.000 primeros, 577, récord, 3.000 primeros, esto 826, récord, entre los 4.000 primeros, 1.078, también récord pero ya muy cercano al comportamiento del 2018, 5.000 primeros, 1.316, 6.000 primeros, 1.532, aquí el récord es 2020, el 7.000 primeros, 1.743, parecido al 2020, 8.000 primeros, 1.927, esto ganó el comportamiento entre los 8.000 primeros del año anterior y entre los 9.000 primeros, 2.063 y hubo más el año pasado. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué hubo más el año pasado? Porque el número de presentados de alumnos de curso Mirasturias fue mayor en el año 2020 que el 2021. Así que una forma de esto, poder comparar tamaños de población diferentes cada año, es hablar de porcentaje y en esta serie de gráficas vamos a describir el porcentaje de alumnos y no alumnos que quedan en un determinado segmento de número de orden. Empezamos por los 10 primeros, el 0,22% de los alumnos quedaron entre los 10 primeros, en cambio del total de no alumnos presentados, sólo el 0,05 quedó entre los 10 primeros. Esto es la comparación entre alumno en azul y no alumno en color violeta o rosa, esto a lo largo de toda la distribución de resultados. Entre los 100 primeros, también esto por encima los alumnos, aunque esto tienes que ver que en los 21 años no siempre ocurre esto. Entre los 1.000 primeros, también 13% de probabilidad siendo alumno del curso quedaron entre los 1.000 primeros, en cambio, siendo no alumno la probabilidad era de un 7,22. Entre los 2.000 primeros, 25% de probabilidad siendo alumno, 14,89 siendo no alumno. Entre los 3.000 primeros, 36,39% de los alumnos quedaron entre los 3.000 primeros, en cambio de los no alumnos sólo el 22,74 quedaron entre los 3.000 primeros. Entre los 4.000 primeros, entre los 5.000 primeros, pero ves cómo esto cada año es diferente. Y hay años muy buenos, hay otros años peores y tienes aquí el comportamiento de 21 años, una transparencia total y un trabajo gigantesco para poder presentarte esto a tan sólo 24 horas de la publicación de la lista de resultados. 6.000 primeros, 7.000 primeros, 8.000 primeros, 9.000 primeros. Bueno, puedes llamar la atención sobre y por qué aquí no había un plus en el comportamiento de alumnos versus no alumnos. Porque aquí hay un 100% entre los 9.000 primeros porque a estos exámenes de MIR de principios de la década anterior se presentaban menos de 9.000 personas. Así que este intervalo de número de orden no vale en absoluto para medir el comportamiento en esas convocatorias. Recuerda que todos los datos reflejan el comportamiento de toda la población de presentados, es decir, números de orden antes de la nota de corte y cómo los generamos ordenando a todos por su puntuación total. Recuerda que estos son los datos de todo lo que presentamos. Bueno, si quieres pausar el vídeo, aquí vas a tener el resultado de todos los alumnos presentados, 2.270 divididos por nacionalidad y baremo académico. Y la comparación para el mismo segmento de baremo académico entre españoles y extranjeros. Aquí ves que la diferencia, por ejemplo, el número de orden entre el comportamiento de españoles y extranjeros, 2.653, es mayor cuando consideramos a todos los presentados que cuando te presentamos los datos después de la nota de corte. Aquí faltan 110 personas y las diferencias son menores. Recuerda que todos los datos te los damos antes la nota de corte. Pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre alumno y no alumno de mediana de número de orden en este último examen? 4.236 para alumno, 6.384 para no alumno. Es decir, una diferencia de 2.148 números de orden en la mediana de alumno versus no alumno. Y si quieres ver eso en 21 años, lo tienes aquí. Y aquí ves, como estamos hablando de números de orden, cuanto más abajo, mejor. Y la mediana de número de orden en azul corresponde a los alumnos y en violeta o en morado o en rosa, esto a los no alumnos. Una diferencia de 2.148 en la mediana de los alumnos de este año versus los no alumnos. Ahora, ¿cuál es la composición o la mediana de baremo académico? Pues la mediana de baremo académico de los alumnos presentados 5,58 y de los no alumnos 5,39. ¿Cuál es el comportamiento o la mediana de número de orden según el baremo? 251 para los alumnos sobresalientes, 1.608 para los alumnos notables altos de 8, 8,99. 4.700 para el grupo mayoritario, que son los notables de 7 y 7.710 para los médicos entre 5, alumnos entre 5 y 6,99. Aprobados. Recuerda que los dos grupos mayoritarios son estos y aquí están incluidos tanto españoles como extranjeros. Fíjate cómo hay los resultados de los últimos dos convocatorias, es decir, de los años en los que el curso como consecuencia de la pandemia ha tenido que ser transmitido en directo al domicilio del alumno, pues se comparan favorablemente con un curso tradicional donde había contacto físico. Recuerda que al final el MIR lo que mide es el conocimiento en la cabeza del opositor, no en la cabeza del profesor, ni se ve influido por esto, pues el contacto físico con otras personas. Esta es la realidad, esto y los resultados de este año han sido excepcionales y estamos muy contentos. Pero la forma de ver esto es comparando iguales con iguales y vamos a hacer la comparación, primero por baremo, por nacionalidad y luego combinando las dos cosas por baremo y nacionalidad. Y vais a ver que en todas las comparaciones los alumnos quedan mejor que los no alumnos, es decir, que sus medianas de número de orden son más bajos que sus iguales de la población no alumna. Bueno, mediana, este es el comportamiento de los sobresalientes, de los notables de 8, de notable de 7 y de los médicos con expediente de aprobado. En barra azul alumnos, en barra rosa no alumnos. En sobresalientes hay una diferencia de 361 números de orden a la mediana a favor de alumnos. Y esto es el comportamiento de los últimos 21 años. Si hablamos de notables, una diferencia de casi esto, vamos, de 906 números de orden, mejor, más baja para alumnos que para no alumnos. Y este es el comportamiento de los 21 años anteriores, con años donde esto se puede igualar el comportamiento del alumno y no alumno, aunque ya ves que esto no es la norma, sino la excepción. Para el comportamiento de los notables de 7 hay una diferencia de 1119 entre medianas de alumnos y no alumnos. Y este es el comportamiento de 21 años. Para el grupo de médicos con expediente de aprobado, hay una diferencia de 1624 entre alumnos y no alumnos. De forma que ya ves que el gap en números absolutos es esto mayor, cuanto más bajo es el segmento de baremo considerado. Pero en todos los segmentos hay diferencias favorables a los alumnos y el comportamiento en 21 años. Vamos a hablar ahora específicamente del resultado de los alumnos españoles. 2140 alumnos españoles presentados al examen MIR. Esta es la mediana de todos los alumnos españoles y esa es la mediana de todos los no alumnos españoles. Una diferencia de 1086 en la mediana a favor de los alumnos de este año. Y aquí ves el comportamiento en los últimos 21 años, con años mejores, años peores, pero esto, como ves, siempre un gap que favorece a los alumnos. Este es el comportamiento de todos los españoles alumnos del curso según su baremo académico. Para el grupo más pequeño, que era el de sobresalientes, mediana de 251. El siguiente grupo, 1590 para notables, mediana para los notables de 8. Los notables de 7, 4.674 y los médicos con expediente de aprobado 7.669. Estamos hablando de españoles. Cuando veas esto, líneas verdes, me refiero a españoles. Cuando veas líneas azules, son toda la población españoles y extranjeros. Como ves, los resultados de estos son mejores en los dos últimos años para el mismo segmento y misma nacionalidad que comparando con alumnos del año 2019, el año de antes de la pandemia. Si comparamos con los alumnos, vemos que hay diferencias para la misma nacionalidad y el mismo baremo en todos los segmentos. Tres sobresalientes españoles, 259 números de orden a favor de los alumnos. Notables de 8, 437 números de orden a favor de los alumnos. Notables de 7, 539 números de orden a favor de los alumnos. Y el grupo de médicos con expediente de aprobado españoles, 1.242, mejor número de orden los alumnos que los no alumnos. Y el comportamiento de los últimos 20, 21 años para cada uno de estos segmentos. Sobresalientes españoles, notables de 8, notables de 7 y médicos con expediente de aprobado. Así que ya ves que los alumnos españoles obtienen mejor resultado de número de orden que los no alumnos en todos los segmentos. Vamos a hablar ahora del comportamiento de recién graduados y específicamente recién graduados apuntados al curso MIR Plus, la modalidad de 17 meses donde los 10 primeros meses se simultanea el último año de carrera con la preparación del examen MIR. Evidentemente el resultado del examen MIR es la suma del conocimiento de la carrera, el conocimiento generado durante la preparación y además otros imponderables, entre ellos la variabilidad individual. Otros estudios, esto que tenemos publicados y que haremos también con los resultados de este año, demuestran una relación directa entre más trabajo y mayor probabilidad de obtener un buen resultado. Vamos a comparar ahora el resultado de los españoles recién graduados del curso MIR Asturias del año pasado segmentándolo en dos grupos, los que hicieron la preparación de 17 meses versus los que no la hicieron. Y fijaros, hay 1.741 alumnos españoles recién graduados en este estudio, de los cuales la mayoría, 1.798, se apuntaron a MIR Plus y 43 hicieron otras modalidades. Pues bueno, fijaros la diferencia de medianas. La mediana de los alumnos de MIR Plus, 3.484, y la mediana de españoles recién graduados de curso MIR Asturias con otras modalidades de preparación, 5.099. Así que esto, como ves, una diferencia de 1.615 números de orden entre españoles recién graduados del mismo curso MIR Asturias, pero esto apuntados a la modalidad más larga. La diferencia entre españoles recién graduados de MIR Plus y no MIR Plus varía cada año. Vamos a hablar ahora específicamente del comportamiento de los que se apuntaron a MIR Plus y vamos a dividirlo en dos elementos. Los que aprovecharon MIR Plus y los que no, por el motivo que fueran, exámenes de la carrera o lo que fuese, no lo pudieron aprovechar. Durante el curso MIR Plus, la medida objetiva que tenemos del trabajo es el número de test que realiza cada alumno. Aproximadamente se hacen unas 10.000 preguntas de test durante esos 10 meses en los que se simultanea la preparación del MIR con el último año de carrera. Pues bueno, hemos considerado personas que han aprovechado esa fase las personas que han hecho el 40% de los test que proponemos, es decir, al menos 4.000 preguntas. Pues bueno, de esos 1.698, 1.327 realizaron 4.000 o más preguntas en esa fase de la preparación y 371 realizaron menos de 4.000 preguntas. ¿Cuál es el comportamiento de número de orden? Y estamos hablando de españoles de curso MIR Asturias, recién graduados, apuntados a la misma modalidad. Los que la aprovecharon tiene una mediana de número de orden de 2.992 y los que por el motivo que fuera no lo pudieron aprovechar de 6.225. Evidentemente, correlación no significa causalidad y que aquí hay otros factores confusores y que probablemente el que no trabajó por el motivo que fuera esto durante los 10 meses primeros, a lo mejor tampoco pudo trabajar tanto durante el curso intensivo. Pero esto es una forma simple de ver que es importante aprovechar esa fase de la preparación. Hay 3.233 números de orden de diferencia entre alumnos de MIR Plus que aprovecharon o no aprovecharon esa fase preintensiva. Un 108% mejor el número de orden para los que pudieron aprovechar esa fase de sexto. ¿Qué significa un 2.992? Pues en el agotamiento de plazas de este año no lo sabemos porque no han sido los actos de elección de plaza, pero vamos a mirar como referencia el comportamiento del año pasado. Pues bueno, el año pasado, en el MIR 2020, con un 2.992 solo se habían agotado de las 44 especialidades ofertadas, 4. Así que alguien con un 2.992 podía haber escogido 40 de las 44 especialidades. Objetivamente es un resultado desde el punto de vista de coger plaza buenísimo. Esto es el comportamiento de los que hicieron, la mediana de los que hicieron más del 40%. ¿Cuál es el comportamiento de los que hicieron menos del 40%? 6.225. Como veis, el número de especialidades entre las que se puede escoger con este número de orden es sencillamente menor. Ojo, estoy simplificando el comportamiento de esta cantidad de gente hablando solo de la mediana, pero esto, o alguna referencia te tengo que dar, en el MIR y en todos los subconjuntos, todo es posible, aunque no igualmente probable. Ese gap de diferencia de medianas entre los que aprovecharon y no aprovecharon esa fase previa, pues bueno, varía, pero es mayor en los últimos 5 o 4 años de lo que era antes. Es decir, que ahora es más importante esto, aprovechar la preparación desde su inicio. Y recuerda, apuntarte a un curso, por buena que sea la herramienta, no vale de nada si esto no lo utilizas. Solo tu trabajo puede conseguir el resultado. Así que esto, una vez más, te insistimos que los resultados de los alumnos son de los alumnos. Y esto, la persona que ha obtenido el número de orden 1, no, esto sería un error que la academia se pusiese una medalla. La medalla se la merece ella, que es la que ha conseguido ese resultado. Vamos a hablar ahora de los 130 alumnos extranjeros de curso MIR Asturias. Su mediana de número de orden es 2.200 números de orden mejor que las de el resto de extranjeros presentados a último examen MIR. Ese gap, esto lo ves aquí en los últimos 21 años y ha existido en todas las convocatorias. Como ves, el comportamiento de los alumnos extranjeros del curso es mejor en número de orden que la mediana de los no alumnos extranjeros. Esto es el resultado de hablando y comparando ya solo alumnos extranjeros según su expediente académico. Este año no tenemos ningún sobresaliente extranjero y las medianas de número de orden para los notables de 8, 4.200, para notables de 7, 5.700 y para médicos con expediente de menos de 7, 8.300 médicos extranjeros. Si comparamos alumnos contra no alumnos, la diapositiva anterior era comparar contra alumnos de 20 años anteriores, aquí estamos comparando alumnos contra no alumnos del mismo año, ves que en todos los segmentos donde hay alumnos, el resultado es favorable a los alumnos. 2.897 números de orden de diferencia en la mediana en notables de 8, 2.329 de diferencia en notables de 7 y 1.655 de diferencia en médicos con expediente de aprobado extranjeros. Aquí ves el comportamiento en 21 años de notables de 8, notables de 7 y médicos aprobados. Vamos a hablar ahora específicamente de los extranjeros, alumnos de curso MIR Asturias que estaban afectados por el cupo, 59 personas. Recuerda que el cupo limita el número de plazas que pueden escoger al 4% de las ofertadas en la convocatoria, por lo tanto, para un afectado por el cupo el MIR es más exigente. El año pasado el cupo de extranjeros se agotó en el 5.655. Una persona con un número de orden 7.000, 8.000 o 9.000 podía escoger plaza el año pasado si no estaba afectado por el cupo, pero si estaba afectado por el cupo y un número de orden superior a este no lo podía hacer. Así que para ellos el MIR es más exigente. ¿Cuántas plazas hay para el cupo de extranjeros este año? 328. Y afecta a los médicos extranjeros extracomunitarios en situación 4, es decir, con visa de estudios, y 5 que vinieron a hacer el examen con visa de turista. Pensamos, bueno, o la referencia por la lista de resultados es que si todo el mundo afectado por el cupo escogiese su plaza, esas 328 plazas se agotarían el 3.879, que es la referencia que vamos a utilizar para el análisis que vamos a compartir ahora contigo. Probablemente esto se estire un poco hacia atrás porque siempre hay incomparecencias. Así que 5.879 es la referencia que estamos utilizando en este momento para el agotamiento del cupo de extranjeros. Ese agotamiento cambia a lo largo de los años y está influido por el porcentaje de plazas que se destinan al cupo de extranjeros. Inicialmente un límite de un 10%, luego un 8% y luego los últimos años permanece estable en el 4%, pero también influye cuántos médicos extranjeros afectados por el cupo se presentan, cuántos médicos se presentan a todo el examen MIR, otra serie de variables. En este año, si se agota el 3.879, es un número de orden para el agotamiento más alto que en los años anteriores. Es decir, el agotamiento es el número de orden menos exigente de lo que fue en años anteriores. ¿Cuántas netas serían necesarias para conseguir ese número de orden con 27,4 en este último examen MIR? rondando 103 preguntas netas como referencia redonda. Y eso te permitiría con un expediente de 7,4 obtener el número de orden 5.879 en esta convocatoria. Vamos a ver los resultados de los extranjeros afectados por el cupo. Primero, ¿cuántos son 59? Es decir, que la inmensa mayoría afectados por el cupo eran no alumnos. Suponen sólo 4,7%, 5% de los afectados por el cupo. ¿Cuál es el porcentaje? Porque como no podemos comparar números, esto completamente diferentes en magnitud, vamos a, para hacer comparaciones, utilizar porcentajes. ¿Qué porcentajes de los alumnos y no alumnos afectados por el cupo quedaron con un número de orden inferior al posible agotamiento del cupo? De los alumnos, el 50,8%. De los no alumnos, el 24,9%. Es decir, el comportamiento de los alumnos es un 104% mejor en capacidad de meterte dentro del cupo de extranjeros que el de los no alumnos. Prácticamente, el alumno ha tenido el doble de probabilidades de, estando afectado por el cupo, de poder escoger plaza que el no alumno. Así que, los extranjeros afectados por el cupo, situación 4 y 5, tienen un resultado, esto, mejor los alumnos que los no alumnos. Y, por último, vamos a analizar el subconjunto de situación 4, extranjero afectado por el cupo que está en España con una visa de estudios. Y eso permite esto hacer un comparación del efecto de la academia, ya que todos los 4, situación 4, personas que figuran con situación 4 generalista del ministerio están apuntados en un centro de preparación. Utilizando como referencia el 5.879 de agotamiento del cupo y viendo que sólo el 6,6% de los extranjeros con visa de estudios estaban matriculados en Cusomera Asturias y que el comportamiento de mediana de número de orden es favorable a los alumnos en 1.538 números de orden más bajo, es decir, mejor la mediana de alumnos que no alumnos. Pero lo importante es probabilidad de quedar por debajo o qué porcentaje quedaron por debajo del 5.879. Pues para alumnos 40,9%, para no alumnos 24,8%, es decir, un 65% mejor el comportamiento percentual para alumnos que para no alumnos. Así que en este segmento también, situación 4, la comparación entre alumno y un alumno es favorable al alumno de Cusomera Asturias. Bueno, después de tantísimos datos que he querido compartir contigo. Esto, como ves, no nos estamos muy contentos de los resultados de este año, como seguro están los distintos centros de preparación. Este es, al final, el motivo de nuestro trabajo, de todos nosotros, es ayudarte y ayudar a las personas a conseguir su objetivo. Que no es otro que especializarte como médico y poder así ejercer la medicina y cuidar de los pacientes. Pues bueno, esto ya ha sido un buen año para presentarse al examen MIR. Ha sido un buen curso MIR Asturias. Hemos querido compartir contigo esto, pues, los datos de todo, comparando esto con 20 años anteriores de alumnos y también con 20 años anteriores de no alumnos, iguales con iguales. Misma nacionalidad, mismo baremo, misma nacionalidad y baremo, es decir, haciendo un desnudo total de los resultados del curso. Espero esto que te haya servido de referencia de cuál ha sido el comportamiento tanto de la población MIR como del subconjunto de alumnos de MIR Asturias presentados al último examen MIR. Muchas felicidades si te has presentado al examen y ojalá esto seas muy feliz con tu plaza. Un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de Cusomera Asturias. Gracias. Gracias.